Argentina, un país con una mezcla cultural tan grande como su diversa geografía. Conozcamos al país hispanohablante más grande del mundo. Hola curiógrafos y bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy contento porque hoy veremos el primer país latino de la serie de países del mundo y el primero de América del Sur, Argentina. Les agradezco mucho a todos los curiógrafos argentinos que me ayudaron en Instagram. Ahora sí, comencemos. Argentina es un país ubicado en América del Sur. Su nombre oficial es República Argentina. Argentina viene del latín Argentum y significa plata y era como se llamaban a los territorios aledaños al río de la Plata. Este río a su vez se llamaba así ya que era la entrada hacia los yacimientos de este metal que se encontraban en la ciudad de la Plata, ahora conocida como Sucre. Su superficie es de 2.780.400 kilómetros cuadrados. Es el octavo país más grande del mundo y el segundo de América del Sur detrás de Brasil. Su población es de aproximadamente 45 millones de habitantes, ubicándose en el puesto 32. La capital de Argentina es Buenos Aires y el idioma oficial del país es el español o castellano. También se habla el guaraní, específicamente en la provincia de Corrientes, donde es oficial. La mayoría de su población es cristiana, su gentilicio es argentino y argentina, y su moneda oficial es el peso. Argentina limita al norte con Bolivia y Paraguay, al este con Brasil, Uruguay, el río de la Plata y el océano Atlántico. Al oeste limita con Chile y al sur con el pasaje de Drake. Este pasaje es el que une el océano Pacífico y el Atlántico. Al ser un país tan grande, Argentina presenta un territorio muy variado, dividido en diferentes regiones geográficas. El noroeste argentino es una región de extensos altiplanos, valles, mesetas y cordilleras como la oriental. Aquí también encontramos sierras bajas y subandinas. La región chaqueña forma parte de la región conocida como Gran Chaco en Sudamérica y que abarca otros países como Paraguay. Es caracterizada por su abundante vegetación, ríos y pastizales. Sin embargo, es la región más deforestada del país. La región de Mesopotamia es una región subtropical sin estación seca. Presenta numerosos ríos y arroyos que forman saltos y cascadas. Aquí encontramos las famosas cataratas de Iguazú. Además, también tiene tupidas selvas, esteros, lagunas y pastizales y varias mesetas como la misionera y corrientes. Cuyo es una región montañosa que cuenta con escasa vegetación y tiene un clima desértico. Se caracteriza por sus valles estrechos y por encontrarse en parte de la cordillera de los Andes. De hecho, en esta región encontramos a la Concagua, el punto más alto del país y además el monte más alto en América y fuera de Asia, a más de 6.900 metros de altura. La región de Sierras Pampeanas está ubicada en el centro oeste del país y está conformada por diferentes sierras montañosas, planillanuras y mesetas. Cuenta con vientos estivales, húmedos y lluvias que disminuyen gradualmente a medida que llegamos al suroeste. Tiene un clima entre templado y continental de altura. La famosa pampa argentina está compuesta por la pampa húmeda y la pampa seca y es una gran planicie de poca altitud donde abundan los pastizales y praderas de climas templados. Es una zona con suelos que favorecen la ganadería y agricultura y donde se encuentran grandes ciudades argentinas como su capital, Buenos Aires. A medida que llegamos al sur, estas praderas pasan gradualmente a estepas. Y así llegamos a la Patagonia. En esta extensa región encontramos la Patagonia Andina, que cuenta con picos de nieves perpetuas, paisajes alpinos y bosques fríos, además de ríos y lagos de origen glaciar. La Patagonia extraandina se caracteriza por su clima árido y semiárido, donde las temperaturas raramente superan los 12 grados Celsius. Aquí encontramos mesetas, valles y sierras y el desierto patagónico. Argentina cuenta con una gran riqueza hídrica, con numerosos ríos a lo largo de su territorio como el río Paraná, que junto al río Uruguay forman el río de la Plata, que por cierto es el río más ancho del mundo. Argentina está dividida en 23 estados federados conocidos como provincias, más la ciudad autónoma de Buenos Aires. La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur incluye las reclamaciones territoriales del país. Argentina cuenta con numerosos aeropuertos. Uno de los más importantes es el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La cultura argentina se caracteriza por una gran mezcla cultural y étnica en su población. Esta mezcla cultural es el resultado de años de inmigración después de que el país obtuviera su independencia en 1816. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX llegaron más de 7 millones de inmigrantes procedentes de Europa, siendo más de la mitad italianos y españoles y en menor medida franceses, rusos, ucranianos y alemanes. Huían de una situación económica difícil en Europa y buscaban el progreso en Argentina, que recibía a los inmigrantes ya que representaban una mano de obra a bajo costo. Y es así como estos diferentes grupos fueron conviviendo con los criollos en el país y de donde se origina el famoso tango. Y aunque la población afrodescendiente ahora es menos del 1% en el país, esta tuvo una influencia notoria en este estilo musical. Y no nos podemos olvidar de los pueblos indígenas y su influencia cultural, entre los que encontramos a los mapuches, tobas y guaraníes. Y esta mezcla cultural nos lleva a una gastronomía que fusiona alimentos de sus pueblos originarios como el maíz, las papas y batatas, con la cocina criolla como las carnes y vinos, que por cierto es bastante consumido y producido en el país. Y finalmente su gastronomía se fusiona con la cocina europea, principalmente la italiana y también la asiática. Algunos de sus platillos más conocidos y que me mencionaron varios curiógrafos en Instagram son Déjame saber en los comentarios cuál es tu favorito. Si hablamos de festividades, algunas de las celebraciones argentinas más importantes son El Día de la Tradición El Día de la Revolución El de la Independencia que es celebrado el 9 de julio Y el Día de los Veteranos y Caídos de la Guerra de las Malvinas Pero también tienen festejos más coloridos como carnavales a lo largo del país Y la Fiesta del Sol Algunos de los lugares más conocidos que me mencionaron de Argentina son Los Cerros de los 7 y 14 Colores Las Cataratas del Iguazú Una de las 7 maravillas naturales del mundo y que se encuentra en su frontera con Brasil El impresionante Glaciar Perito Moreno en El Calafate El Valle de la Luna en la provincia de San Juan Cafayate San Carlos de Bariloche Y ciudades como por supuesto su capital Y Rosario, Córdoba y Mar del Plata Que se me hizo muy curiosa por su reserva de lobos marinos Además en el país encontramos monumentos como el de la bandera Que tiene una galería en honor a las banderas de América Y el Obelisco Además de muchísimos sitios más a lo largo de este hermoso país En la provincia de Santa Cruz en la Patagonia Argentina Encontramos la Cueva de las Manos Un lugar impresionante que contiene el arte rupestre Más antiguo encontrado en Sudamérica Estas pinturas tienen más de 9300 años Y comprende de manos, guanacos y figuras geométricas Es un lugar que se me hace increíble Por cómo detalla la vida humana hace miles de años En Argentina no solo encontramos el punto más alto de América Sino también el más bajo Se encuentra en el Gran Bajo de San Julián Específicamente en la Laguna Carbón Y tiene una profundidad de 105 metros bajo el nivel del mar Buenos Aires es la ciudad con más librerías o bibliotecas per cápita en el mundo Contando con 25 librerías por cada 100.000 habitantes Y es que esta ciudad es hogar de hermosas librerías como la Ateneo Grand Splendid La capital de Buenos Aires también tiene la avenida más ancha del mundo Es la avenida 9 de Julio que fue nombrada en honor a la independencia del país Esta cuenta con 140 metros de ancho y 14 carriles en total Y es uno de los mayores íconos de la ciudad En Argentina se encuentra la mayor comunidad galesa fuera de Gales Y es conocida como Ulafa o en español La Colonia Fue un movimiento migratorio que se originó en 1963 Las ciudades con mayor legado galés son Gaiman, Trelew y Trevelin Y se estima que hay entre 5.000 y 12.500 hablantes de la lengua galesa actualmente en el país Argentina es además el país latinoamericano con más premios Nobel Contando con 5 hasta el momento El metro más antiguo de Latinoamérica es el Metro de Buenos Aires Fue fundado en 1913 y además fue el cuarto en construirse en toda América Con una guerra relativamente reciente y que sigue presente en los argentinos Por las implicaciones que tuvo sobre su soberanía y pérdidas humanas Además de pasar por diferentes mandatos, algunos más cuestionables que otros Argentina en la actualidad es un país que se ha visto afectado Más que todo en el ámbito económico Y podemos notarlo en la alta inflación e incertidumbre que el país tiene A pesar de esto, Argentina a lo largo de su historia Ha sido una nación en busca del progreso y modernidad A mi parecer un ejemplo en Latinoamérica Es una nación multicultural y étnica con un aporte muy grande en el mundo Si te gustó el video recuerda suscribirte al canal Y seguirme en mis redes para interactuar un poco más Esto es Curiógrafy y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!